¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy tenemos información muy importante de lo que es el dispositivo de realidad virtual de PlayStation Además de un juego retro que va a llegar gratis muy pronto y además 5 excelentes ofertas para PlayStation No se olviden por favor de darle like, activar la campanita y suscribirse y vamos a comenzar Y bueno, se acaba de anunciar que va a llegar un juego retro totalmente gratis de la marca Capcom Es decir, que es garantía de que por lo menos aunque sea retro el juego va a estar interesante Se trata del juego Soso, este título va a venir incluido totalmente gratis en lo que es la Capcom Arcade Stadium 2 Que va a salir en junio, básicamente pues como pueden ver es un juego bastante sencillo de por ahí de los 90s quizás 80s Y pues la verdad es que no se ve tan llamativo pero para los que nos gustan los juegos retros puede ser interesante Sobre todo si viene gratis, además Capcom anunciado, todo esto viene de la cuenta de Twitter oficial de lo que es Capcom Para si tienen dudas también pueden checar Además se anunció que si ordenas lo que es el Capcom Fighters Collection Este título te va a incluir otro juego gratis en lo que es el Arcade Stadium 2 Que se llama Trick Wonder Que es básicamente pues un videojuego que parece Zelda pero con un conejito Está bastante raro, en total serían esos dos juegos gratis Aunque uno si tienes que hacer la preorden de lo que es el otro título La verdad es que este juego lo que es el Arcade Stadium 2 pinta bastante bien para los que nos gustan los juegos retro Y se viene a lo retro muy fuerte con varias colecciones de Capcom y otras más Hay nueva información de lo que es el casco de realidad virtual de Playstation Ya que según el medio VGC y otros tantos medios Están reportando que el CEO de una compañía que se dedica a dar pues digamos Lo que son los accesorios necesarios para hacer implementos tecnológicos como este Llamado Ross Young Acaba de anunciar que según sus estadísticas Según lo que él sabe en la industria Va a salir en el primer cuarto del 2023 Además de que las pantallas serían AMOLED a 800 ppi Lo cual es poco común en un aparato que se produce de manera masiva Aunque dará una excelente calidad de imagen Esta persona obviamente no es cualquier persona Sabe de lo que está hablando y sabe el interior de la industria Todo esto supuestamente también se debe a lo que es la falta de los chips Cosa que pues seguramente ya saben Y de hecho por eso mismo no hay consolas de nueva generación En algunos países o hay muy pocas Comparado a lo que era normalmente antes Y bueno llegaron diferentes ofertas a lo que es el Playstation Store Se trata de las ofertas de Pascua Que terminan el día 27 de Abril Es decir todavía tienes pues dos semanas para disfrutarlas Y hay títulos bastante interesantes Entre ellos encontramos Sekiro a 30 dólares Este título de Samurais estilo Souls Además encontramos Batman Arkham Collection Que incluye los tres juegos principales de la serie Arkham En 8.99 Es un regalo está súper barato Además de lo que encontramos también Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 En 19 dólares Para los fans de este título Eso está bastante bastante bien Resident Evil Village en 29.99 En su versión tanto de Playstation 4 como el Playstation 5 Injustice 2 en 2.99 También es un regalo súper súper barato La antología de Far Cry incluye el 3, el 4, el 5, el 6 Y este último viene en su versión de Playstation 5 Y está en 59.99 Es mucho contenido para el precio de un solo título digamos de estreno Tenemos algunos saludos pendientes Se los dejo para el otro video por favor Porque ahorita me tocó grabar un poquito rápido Nos vemos en el siguiente video Bye bye bye